Estados Unidos anunció hoy sanciones directas al dictador cubano Raúl Castro. Daniel Benítez tiene la ampliación de estas sanciones que afectan también a otros miembros de la familia Castro. Daniel, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Adriana y Elenis. Efectivamente, la medida se anunció hace tan solo unas horas y va a impedir que tanto Raúl Castro como sus hijos entren a los Estados Unidos. Esta imagen de Mariela Castro en Nueva York será muy difícil que se repita después de que el Departamento de Estado la designara a ella y a sus hermanos Débora, Nilsa y Alejandro Castro Espín en la lista de personas prohibidas de entrar a los Estados Unidos. Una relación que encabeza el dictador Raúl Castro por su involucramiento en violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. Esta es la familia que más ha lucrado de todo el tráfico humano y tráfico de drogas que hace siempre Cuba. Implican que estas personas no son elegibles para entrar en los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió prohibir la entrada de esta rama de los Castro argumentando además el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar el régimen de Maduro en Venezuela. El anuncio de hoy ya establece un punto de referencia claro para que el resto de la comunidad internacional pueda unirse en al fin señalar, sancionar y enjuiciar a Raúl Castro y a sus allegados por los crímenes contra el pueblo de Cuba, contra el pueblo de Venezuela. Curiosamente una de las cosas que cita específicamente el secretario de Estado es los abusos de derechos humanos que ha cometido Raúl Castro dentro de Cuba y los que está cometiendo aún en Venezuela. Raúl Castro es actualmente el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante décadas estuvo a la sombra de su hermano el dictador Fidel Castro quien en 2006 lo dejó en el poder. De sus hijos, los más notorios son Alejandro Castro, coronel y parte del Consejo de Seguridad Nacional y Mariela Castro, diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Y esto abre la puerta al enjuiciamiento internacional de estos criminales tal y como ha estado procurando la Comisión Internacional Justicia de Cuba. Esta decisión muestra el carácter de mano dura de la actual administración contra el régimen cubano, una imagen que dista mucho de aquella de marzo de 2016 cuando el entonces presidente Barack Obama se reunió en la capital cubana con el hoy prohibido dictador Raúl Castro. Y hay que recordar que el último viaje del dictador Raúl Castro a los Estados Unidos fue a Nueva York en el año 2005 a un Consejo de la ONU, a las Naciones Unidas. Por supuesto, esta noticia estamos esperando la reacción desde Cuba y estaremos siguiéndola muy de cerca. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias. Gracias por ver el video.